Con actividades tan diversas como el deporte, existen otras productivas como lo es el trabajo dentro de las seis empresas ubicadas al interior de la pila, dentro de las cuales trabajan 900 internos. De esta manera, se permite la rehabilitación social de la población del CEPRESO para que una vez que recobren su libertad, estén preparados para volver a trabajar. Tenemos seis empresas, hay dos empresas, las más grandes, las que albergan mayor cantidad de internos trabajando, una que fabrica lámparas o lámparas LED, que no son otra cosa que las calaveras para tractocamiones, y una que se dedica a la fabricación de costales y contenedores para diversos tipos de productos. Tengo aproximadamente cuatro años, cuatro años ya cumplidos trabajando, soy auxiliar de mantenimiento. Pues aquí ya voy a cumplir siete años, o sea, empecé de soldador y ahorita ya soy empacador, ahorita estoy empacado. Es la terminación de, que ya se manda el producto al almacén. Pues se lo doy a mi familia, o sea, que ahí le ayudo con poco, ¿verdad? Y para los gastos de uno aquí, que sí, pues está carito a veces. Yo trabajo en el departamento de terminales, quitando los residuos a las terminales que le quedan del plástico al inyectar. Pues a mí en lo personal me ayudan mucho porque, pues económicamente necesitamos algo para comprar las cosas de higiene personal, ¿verdad? El principal deseo de la mayoría de los internos es uno, salir, recobrar su libertad y abrazar a los suyos, a la familia que dejaron de lado por cometer algún delito. Le seguimos echando muchas ganas para salir adelante, que ya es menos. Pues a mis hijos son los que no he visto, ellos son los que verdaderamente me motivan, ellos son lo que hacen que yo esté echando ganas para salir bien. Con padres, esposas e hijos afuera esperándolos, viven enrejados aferrándose, a la idea de volver a sentir a libertad tan añorada. Que se cuiden allá afuera y pues yo aquí estoy bien, o sea que ya mero nos vamos y pues ojalá que estemos en cualquier rato allá afuera ya. Sí puedo decir que por mis actos erróneos estoy aquí y sí me siento arrepentido porque la verdad me he perdido toda la infancia de mis hijos, ¿verdad? Siete años sin verlos y ellos son pequeños, ya mi niño lo dejé de cuatro años y medio y ya mi hija de seis años. Facundo Castillo, Noticieros Televisa.